El procurador de justicia del estado, Carlos Samarripa Aguirre, aseguró que en 10 días de trabajos conjuntos con la Policía Federal y el Ejército Mexicano, se han registrado cinco robos al tren, aunque insistió en que esta cifra es una baja significativa en los robos, no precisó una cifra de referencia. Como lo dije, significativa porque solamente tenemos cinco casos, no, no tenemos cinco casos, Jorge, yo creo que tú puedes hacer el porcentaje perfectamente, son cinco casos los que tenemos en las dos semanas, en los tres días que van y todos son con detenido y la mercancía recuperada. Son cinco los eventos que tenemos en estos diez días, seguramente al cierre del mes podremos dar el número de este mes. Por su parte, el general de brigada, diplomado de Estado Mayor de la XVI Zona Militar, Arturo Velázquez Díaz, apuntó que como referencia se tiene solo que Ferromex reportó el mes pasado 1.156 incidencias, de las cuales desconocen cuántos son robos. Bueno, pues Ferromex es el que tendrá a ver la… ¿Ustedes no tienen ese dato? No, ahorita no, a diez días que empezó esto no tenemos todavía esas datos. Septiembre, 1.156 incidentes, lo que incluye, repito, cortar un sellito es un incidente. El general agregó que con la llegada de mil elementos efectivos del Ejército a Guanajuato, se disminuyó la ordeña a ductos de combustible de Pemex en un 68%, aunque tampoco precisó la cifra exacta de robos y su descenso. En tanto, el Procurador de Justicia agregó que las investigaciones por el robo al tren han conducido a sitios de venta de los artículos robados, entre ellos bodegas en la central de Abastos de Celaya y locales de autopartes en diferentes municipios. Como bodegas en central de Abastos de Celaya, tenemos lugares en donde se vendía locales que venden autopartes en diferentes ciudades que también estaban receptando este tipo de objetos que eran hurtados al tren. La vigilancia de las vías férreas es mediante operativos de base de operación mixta en las que participan elementos del Ejército Nacional, la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Con imágenes de Juan Galán, Luis Alberto Martínez, Bajío Noticias.